Pasión Deportiva prepara nuevos certámenes para el 2018. Ellos son el Inter Universidades y el Inter Empresariales. Tenemos calinarizados cuatro eventos, que sería justamente la apertura y clausura del Excel Libertadores. Estamos pensando hacer un Inter Universidades y un Inter Empresarial. Y bueno, el objetivo realmente de esto es fomentar el deporte, para que los jóvenes inviertan realmente su tiempo libre en este tipo de actividades. Como bien estuve citando, ahora hacemos la invitación cordial a los cuatro eventos importantes que vamos a estar teniendo, que eso vamos a hacer la comunicación vía redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, estamos en la fanpage como Pasión Deportiva.